Una turista cayó de una altura que no fue precisada mientras visitaba hoy el Cañón San Cristóbal en el barrio Llanos de Aibonito. Esta fue rescatada esta tarde y transportada a una institución hospitalaria, así lo informó la oficina del negociado de la policía. Según datos preliminares, el accidente se reportó a la 1 y 30 de esta tarde cuando la mujer estaba acompañada por otros dos turistas norteamericanos y resultó lesionada por la caída, principalmente en sus dos piernas. No se ha revelado la identidad de la turista, pero las autoridades indicaron que la prejudicada se encuentra en condición estable. El negociado de manejo de emergencias de la zona de Caguas estuvo a cargo de la coordinación del rescate junto a personal de las oficinas municipales de Barranquitas, Aibonito y Comerío. El Cañón de San Cristóbal, entre Aibonito y Barranquitas, una joya geográfica engarzada en el corazón de nuestra cordillera central. Esta era utilizada hasta hace algunos años como vertedero de los pueblos que la rodean. Un cañón es una formación topográfica que consiste de un paso estrecho y profundo entre montañas. Sus paredes son de roca escarpada y por su fondo casi siempre transcurre una corriente de agua. Bajo la administración del Fideicomiso de Conservación, este cañón de 9 kilómetros de largo y más de 500 pies de profundidad, es el más grande de Puerto Rico. Aunque no se recomienda visitar por el momento debido a los múltiples accidentes que han ocurrido, como el de hoy, el vertedero más exótico del mundo, el Cañón de San Cristóbal. Fue utilizado como vertedero entre el 1954 y el 1974. Aunque usemos el Cañón de San Cristóbal como ejemplo de un ecosistema a proteger, cada quien debe aplicarse la responsabilidad en su entorno inmediato, de forma que su pueblo pueda conservar aquellos recursos naturales para el bien de todos. En la actualidad, el Cañón no es un vertedero, aunque recibe basura que llega a través del río y de personas inescrupulosas que arrojan la basura sin consideración. El Fideicomiso de Conservación hace un gran esfuerzo para evitar que se atente contra la integridad de este hermoso recurso natural. Por ironías de la vida, antes el Cañón recibía mucha basura y tenía suficiente agua. Ahora no recibe tanta basura como cuando era vertedero, pero casi no tiene agua, lo que le hace más vulnerable a la contaminación. La constante deforestación que nos reduce la lluvia y la infracción de agua de parte de la AAA del río Usabón han dejado seco a este único ejemplar de nuestra geografía, nuestro Cañón de San Cristóbal. Cuídalo, protégelo, es nuestro. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Café Bakery en 25 de julio, Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio Final Yauco 267-3136 Restaurante de Leite En el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco 787-987-8088 El desvío número 2 Carretera 116, Lajas 827-8422 El desvío número 1 Detrás del Ñato Ramírez, Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park En Cuatro Calles, Yauco 913-0000 ¿Qué奇 questo? 0-0-0 106-0-0-2215 787-9龐 787-8088 Cupca 833-837-8649 866-8649 8800-838-8659 844-800-817-4400 888-8659 844-866-6ces 337-709-3440